Saludos mi gente, bueno el día de hoy descubrí estas cochinillas algotonosas, como pueden ver la orquídea está repleta de estas y bueno, a pesar de todo lo descubrí a tiempo, entonces las vamos a matar con este alcohol que lo pueden conseguir en la farmacia, todo el mundo tiene alcohol en su casa y bueno, así de fácil las matamos, ¿verdad? En este botoncito, pues ya se estaba muriendo, entonces lo saqué completamente todas las que veas las vas a matar con este, así de fácil, con el pañito, con el alcohol y después, ¿verdad? después que terminemos, vamos a limpiar las hojas de esta manera así de fácil, para matar cualquier bebecito que quedó o cualquier huevito de las cochinillas porque ellas ponen bastantes huevitos y vamos a estar pendientes todos los días, por lo menos por dos semanas para que vayas matando todas las que queden y ya después que las hayas limpiado, deja la sola parte por si acaso, ¿verdad? para que no te infeste la colección de orquídeas espero que te haya gustado